La comunidad Morro Sucio, la zona antes de llegar a Cabuya, claman ayuda y no reciben respuestas de las autoridades. Esta comunidad, esta pequeña comunidad, que su vía de acceso está por la calle Eladio Romero Santos, en la zona de Cenoví, Sabanarray, Sabanarray. Dice una parte que territorialmente, y es así, pertenece a La Vega, pero entonces queda colindando con la provincia de Hermanas Mirabal, muy cerca de Villa Tapia, pero entonces muy cerca también de San Francisco de Macorís. Y yo diría que esta triple frontera, gracias a Tony, esta triple frontera mantiene a esta comunidad en total olvido porque ni les responden de San Francisco de Macorís, obvio no van a hacerlo, pero escuchen el otro detalle. La gente de ahí vota en San Francisco de Macorís, o sea, vota en Cenoví y esos votos valen en San Francisco de Macorís. Entonces, escuchen, ¿qué ocurre aquí? Lo utilizan en los votos, dicen ellos, van, o sea, para los votos son de San Francisco. Escuche bien. Territorialmente, a La Vega. Y por intuición, a Hermanas Mirabal. Entonces, ellos están reclamando mejores condiciones de vida y esto implica que resultaron afectados con las lluvias. No ha ido una autoridad ni de La Vega, ni de Hermanas Mirabal, ni de San Francisco. Y muchos me van a decir, es que eso no pertenece a San Francisco. Sí, yo lo sé. Ahora bien, para los votos sí ustedes dicen que pertenece a San Francisco porque el 97% de esos comunitarios votan en Cenoví. Entonces, ¿a qué es Cenoví? Un distrito municipal del municipio de San Francisco de Macorís. Oiga qué lío. Conversamos con ellos acerca de la precaria situación, una comunidad muy, pero muy, muy pobre y que carecen de todo. Vamos a ver. Los políticos de aquí más vienen a obligar a la gente a que voten por ellos y aquí no hay clamo de nada. Vean cómo vivamos aquí, vean. Vean los aguarios afuera, vean, del agua. Y no es verdad que ponen un camión de material para entrar en el cabullo aquí, vean cómo vivamos, vean. Que ya se están cayendo las casitas de sucio, el lodo, todo. Y aquí no hay clamo, para nada. Adiós, porque la epidemia está creciente y se metió en una parte, se metió, se metió de parte de atrás de la otra habitación y eso es una redundación grande que hay. Miren, miren. No, no, mi amor, no, no, no. ¿Han venido? No, 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 no han venido ninguno. ¿Qué decir ante esta situación? Adiós, que si pueden arreglar en la calle, ir, 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 ir a la calle, no, algo. Esto que no sirve, esto cuando se llena de agua, después el mundo tiene que salir de aquí, a juzgándose. Aquí no hay calle, no hay calle. Aquí no hay calle, aquí no hay nada, ¿eh? Aquí no hay nadie, si no, aquí no vienen, si no, aquí no vienen. Aquí, aquí, cuando hay un chisme, buscando el cuarto, nada más. Sí, pero, ¿vienen a un carloboto aquí? No, la policía no viene aquí a nada, a buscar el cuarto. Esto no sirve, esta calle no sirve. Y aquí habemos muchos habitantes. Bueno, pues yo sí lo voy a decir todo, porque yo no tengo pelo en la lengua. Por aquí nosotros somos, como es que dice, la gente más pobre. Y no tengamos ayuda de nadie. Oye, esa carretera le echan una cosita por arriba, una ayuda. Un hombre que fue muy bueno y se usó para ganar, entonces ahí hubo una vaina y no ganó nada. Y él no pudo ganar, pero él nos dio una ayudita. Pero entonces por aquí nos tiene abandonado. Mira cómo está esa calle y uno pasando trabajo. No hay agua, porque ves, tengo que caer el chino de agua de allí. Yo estoy cansada, que los pies me duelen. Y también nosotros necesitamos que nos den una ayuda, porque por aquí nadie, nadie, nadie hace nada, nadie, nadie. Entonces nosotros necesitamos que nos den una ayuda. De La Vega nos vienen los ustedes. Bueno, esa es la situación de la comunidad Morro Sucio, próximo a Cabulla, la zona de Sabana Rey. Y están a merced de quién va a responder por ello. Dicen, no encontramos dónde ir. Si vamos a La Vega nos dicen que en San Francisco, en San Francisco nos dicen que en La Vega. Entonces tienen esa disyuntiva de que no le resuelven los problemas, porque hay una situación territorial clara, pero que nadie quiere asumirla.